¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios 2 con Ursi y la Maus. Y bueno chicos, se preguntarán por qué tengo esta hermosa armadura puesta. Todo será respondido a su debido momento. Primero, voy a mostrarles un par de cambios en el episodio anterior. Fuimos a la mina con dos suscriptores, dos buenos suscriptores. Y básicamente conseguimos todo esto y, esperen un minutito, que hice unos minerales. Espero no haberlos perdido porque me daría bastante por saquete. Yo tengo que empezar a ordenar esto, obviamente, que hay 13 diamantes que creo que son estos parte de los que acabo de perder. Porque la armadura que tengo hecha, yo, se hace a base de diamantes y están... No, no, los perdí. Los perdí, que es lo bonito. Bueno, el tema. Esta armadura se hace a base de diamantes y lo que se hace son bloques de diamantes con 9. Y cuando se pasan los bloques de diamantes a cristales con la máquina que no podíamos utilizar en el episodio anterior. Eso quiere decir que aprendí a usarla. Sí, aprendí a usarla. ¿Por qué? Porque tenemos un compañero que es el owner del servidor, el creador del servidor, que nos enseñó a utilizar esta máquina. Que básicamente se utiliza poniendo bloques aquí, dándole un pulso de redstone a la máquina de abajo y ahí se transforma el bloque en los cristales que tenemos. Me falta un bloque, cosa que me mosqueé un poquito porque no sé dónde lo puse. La idea era traer otra cosa, otro personaje, vamos a decirlo así, otro punto al canal. Pero veré de hacerlo después porque ahora lo verán después, posiblemente, pero no tengo tiempo y necesito terminar este capítulo y ponerme a renderizar ahora en unas horas. Básicamente y quería traerles otra cosa. Así que les voy a mostrar qué fue lo que hice. He ampliado toda la zona de la parte de atrás de la casa. Me ayudaron Snedar y Dark. Puede ser que lo haya metido dentro de estos cofres. Siguen saliendo los mismos zombies. Voy a hacerme una espada, pero para hacerme la espada de este material quiero hacer una cosita que va a estar bastante guay. Vale, aquí tampoco lo puse. Quiero hacer una herramienta que se hace con este mod que es una multitool que quiero ver de hacerla el día de hoy. También hoy tengo ganas de ir al Nether y conseguir un par de cositas para el hielo denso que conseguimos mucho gracias a la gran cantidad de minerales que estuvimos, a la gran cantidad de materia que estuvimos picando. Dejenme ver... Vale, vamos a subir. Voy a necesitar diamantes. Estos. Me da bastante por saquete no tener lo que se necesita, pero creo que con esto va a ser suficiente. Hay otra forma de transformar estos minerales. Tiene que ver un bloque de espacio, después un bloque que le haga de tope al rayo. Tiramos diamantes en la abertura, que si vienen a mí sería genial y si termina de pasar el avión también. Ahí están los diamantes. Mira, me acaban de dar un logro porque cambié el apunto Minecraft mal. Ahí estamos, le damos al botón sete y estos diamantes se tendrán que transformar en los cristales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a hacernos una multitool del mod que lo tenemos que hacer con madera. Madera me queda literalmente bastante poca, así que dentro de poco me tengo que hacer una buena herramienta. Por cierto, este pico que está acá abajo me lo dio Dark y esto me lo dio Espejismo y todo lo otro. Sí, ya es mío. Se lo tengo que devolver porque quiero ir de a poco dentro del servidor y ellos quieren que avance rápido. Y su forma tan linda de decírmelo es... Pues la mago, mira, te regalamos esto. Y yo, la verdad, aprecio mucho sus intenciones. También me hice un chisel. Vamos a pasar esto aquí y esto aquí. Y ponemos... Primero vamos a hacer palos. No vamos a ser tontos. Ahí estamos. Hacemos así. Así. Sacamos un hacha. Una asada. Una pala. Y una espada. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Muy bien. Y ahora quitamos esto. Y supuestamente con estas multi herramientas se puede hacer todo. Asada, pala, espada, pico y hacha. Asada, pala, espada, pico y hacha. Y ahí tenemos la Diamantine, Crystal, Ayot. Hay una que creo que tiene 9 daño de ataque, que es mejor, pero me quedo con esta. Por cierto, en el capítulo anterior, Dark me dio este casco, que es el germo oscuro, que con un montón de modificadores. Pero lo vamos a guardar porque yo aún no llegué a ese mod. Cuando llegue a ese mod, que la verdad está bastante interesante, es el Ender.io, en realidad. Pero si llegamos a ese punto, les voy a mostrar cómo se craftean y todo. Dicho todo esto, nos vamos yendo al Nether. Vamos a poner Warp Nether. Warp Nether. Vale. Bien, 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 bien. Ahí estamos. Excelente. Y ahora tenemos que encontrar Glowstone. ¿Para qué queremos la Glowstone? Para empezar, por fin, con todo el tema del maná. Maná, maná. También tengo que ir a buscar madera en cantidades bastante grandes. Esto pica bien, ¿no? Sí, pica bastante bien. Bien, como podemos utilizar la mesa de encantamientos avanzada, a mí mucho no me preocupa. Sirve como pala, así que voy a aprovechar y me voy a llevar un poco de arena de armas. Que creo que nos llevamos con el episodio de Nether. Nether no va a hacer más episodios, creo que por el tema del lag. Pero voy a preguntarle cómo van a seguir haciendo las cosas. Porque está entre que si se conecta y no. Así que estaría bastante bien preguntarle. Esta área va a ser la arena de armas, como me conozco, con la que vamos a enfrentar al Wither. Tenemos que avanzar muchísimo. También me tengo que llevar cuarzo por el simple hecho de empezar, ahora cuando volvamos a la casa, con el tema del Thinkers. Tengo que hacerme el hornete del Thinkers. No sé si tengo cantidad de materiales necesarios y empezar un poquito con investigaciones de Thaumcraft. Hacerme el material preciso para el Thaumcraft. También me gustaría hacerme una botica de pétalos. Esto es... Vale, es esto que no necesito. Quiero ver, de encontrar un poco de Glowstone... No me lo puedo creer. ¿En serio han hecho esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, están secando el Nether. Es algo muy interesante que se haga, pero el problema es que están extinguiendo toda la lava del Nether. Y si algo tiene el Nether, es lava. No pasa nada. Sería bastante bueno que lo dijeran antes de ponerse a hacer alguna de estas cosas. Voy a utilizar este pico, porque pica más rápido por el momento, ya que tiene eficiencia. Esta multitud, si bien es mejor que el diamante, hay que ver cómo la... Bueno, esto es lo que me está molestando últimamente del Nether. Tengo algo, protección 7. Protección, vale. Supuestamente esta armadura que tenemos es mejor que el diamante. Vale, ¿ven? Ahí está la piedra luminosa, que es lo que necesitamos en este capítulo. Vale, vale. O sea, el material más difícil de conseguir en este capítulo. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto no sé si lo podré picar con esto. Espero que sí. Sí, 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 sí. Tenemos ardite. No sé si podré picar. Miren, este es un pico mejor que el de diamante. Y posiblemente tenga un nivel de mineado mayor. Vale. Posiblemente tenga un nivel de mineado mayor que el pico normal de diamante. Así que puede ser que podamos picar fácilmente el cobalto, que sería el mejor material del Thinkers, y poder hacernos algo. Bueno, el mejor material en cuanto a nivel de picado. Y con respecto a hacernos un hammer en un futuro. Voy a tener que bajar a por las cosas. No sé si resistirá mi cuerpo la caída, pero estaría bastante bien que lo resista. Es ir a buscar estas cosas abajo, irnos del Nether y seguir con las cosas. Lo que me preocupa de esto es que si sacan la lava no se van a generar entidades enemigas como Pigmans. Igual me estoy apresurando un poquito en las conclusiones. Miren, allá vi cobalto en la parte de atrás. Ahora lo vamos a ir a buscar. Me preocupa un poco que una de dos. O este fue un dios del servidor. O algo por el estilo. Creo que debió haber sido un dios del servidor. El que hizo esto porque pusieron lava infinita en algún lado. O semi infinita. Ahora entiendo como lo hicieron. Bueno, con una pump, un extractor de lava y un... No, no lo tengo, ¿no? No lo tengo, vale. Vamos a hacernos warp. No, home. Barra home. Acabo de escuchar un gas, creo. Espero. Con todo el amor del mundo nos vamos. 5, 4, listo. Me acaban de servir una copa de helado. Pero no la voy a tomar. ¿Saben por qué? Porque no me apetece. No me apetece. ¿Vale? Con todo el dolor del mundo no me apetece. Básicamente porque estoy grabando. Vale. Hacemos así. Adiós en mi heladito. Vale. Vamos a quitarle a este pico diamante el XP boost y la eficiencia. Y encantamos. Y vamos a meterle estas cosas al pico. Primero eficiencia. Eficiencia 5. Y vamos a meterle irrompibilidad. No le podemos meter. Pero vamos a meterle suerte tampoco. Voy a bajarle un poco la eficiencia y voy a meterle suerte. No. XP boost. XP boost. XP boost 3. ¿Vale? De esta forma todo lo que piquemos nos va a dar más experiencia y mucho mejor así. Vamos a hacernos unas flores brillantes que creo que hice en el capítulo anterior. Madre mía. Tengo que empezar a hacer la casa final. Me lo voy a poner a hacer al final de este capítulo. Bueno chicos. Ya estamos de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora. Disculpen si estoy un poquito risueño. Básicamente. Continuar con el maldita araña. Con el botania. Acabo de conseguir esta piedra viviente. Y vamos a conseguir un poquito de madera viviente. Que yo ya había crafteado 8. Para poder hacer las cosas. Para comenzar a hacer las cosas de este mod. Básicamente. Aquí tengo uno más de piedra viviente. Yo pensé. Le juro. Que yo pensé que tenía más. También vamos a hacer las cosas de stinkers. Aquí crafteé un poquito de flor centellante azul. Y necesitamos hacer un par de cositas con maná. Antes de poder llegar a este punto. Que me acabo de dar cuenta. Quiero hacer una destilería de hielo. Que funcione lo suficientemente bien. Así que vamos primero a hacernos una manapool. Vamos a tener que hacernos flor días. Por eso no tenemos las herramientas con las cuales podemos comenzar con este mod. Pero ir crafteando las cosas básicas va a funcionar. Así que vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar las cosas abajo. Disculpen que estoy medio descentrado. Porque ocurrieron un par de cositas que no tienen que ver conmigo. Pero mañana lo hablaremos con más tranquilidad. Si es que se puede. Después hablamos. El tema voy a necesitar madera. Que tenemos que ir a farmear madera. Vamos a comenzar a hacer un hornete de stinkers. Básico, muy básico. Necesito cristalito. Que cristal tengo aquí. Estos cristales van a funcionar. Y ahora la mesa de stinkers. Y tenemos que pensar haciendo una de estas. Así creo que hacemos la primera parte. No. Ah, no. Porque es con los ladrillos. Madre mía. Tengo un pequeño problema. Que no puedo hacer el horno de stinkers aún. Porque me faltan los ladrillos. Vale, vale. Vamos a buscar madera. Si no pasa nada. No pasa. Ah, si, si. Pasa algo. Voy a hacerme. Yo tengo pétalos. O no. O no voy a tener pétalos. Ven un minutito. Vamos a sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de lana. Vamos a sacar un pétalo. Y con esto vamos a hacernos una flor de pétalos. Vamos a hacer esto aquí. Sacamos un pétalo negro. Y ahora nos hacemos una. Bueno chicos, ya tenemos la bolsa de pétalos crafteada. Disculpen por las múltiples interrupciones por el teléfono. Mañana, mañana o hoy a la noche voy a... Me ocupo de sentar a alguien acá y van a entender un poquito mejor. Creo. Espero. Supongo. Yo también quiero entender. Pero bueno. Ahí estamos. Eh, casi me mato. Eh, ¿cuánta resistencia tiene esto? Yo no tengo daño por acá. Sí, sí. ¿No se me gaste el hambre? A ver. Espera un minutito. Vamos a ver cómo va la cosa. Si me pega el arquero. Ajá. Tengo un problema. No tengo nada arriba. Vale. Vamos a seguir con los mods. Voy a ver si hay... No me da hambre. Vale. No tengo barra fly. Así que sigamos como si nada estuviese pasando. Supongo que el error este lo cambiarán. Bueno. No. No estoy creativo. No, no. No. ¿Tienes God Mode? Eh... Creo... Creo... Que no. Me parece que alguien estuvo tocando la consola. Muy avispadamente. Voy a matar a este porque ya me está poniendo un poquito de los nervios. Pero... Farmear los huesos no me interesa. Eso sí. Tengo un pequeño problema. Con los del servidor. Porque... Ya es la cuarta cosa. Que... Que hacen así. Media rara. Y se está... Se está poniendo un poquito rara la cosa. ¿Sabes? Como que... O me están trolleando demasiado. Pero a ver... A mí me... Ah no. Si cuando entré... Claro. En un momento me pareció que cuando entré los enemigos no me estaban... No me estaban atacando. Voy a reunir un par de flores. Si no les molesta del botania. Igual... Eh... Tendría que empezar con la construcción de la casa. Pero eso lo voy a empezar en el capítulo que viene. Por un tema de tiempo y presupuesto. ¿Vale? Eh... No es por un tema... Tampoco loco. Pero... Uy. Vale. No quiero caer en la misma mina de siempre. Pero me la voy a jugar. Ah no. Es igual... Por lo que tengo. Ah. Pero niveles de experiencia necesito. ¿Ven? Por algo... Y nunca minerales vienen de más. Voy a aprovechar que no me hago daño. ¿Ven? Una vez en la vida no hacerse daño. No tendría que bajar a cueva. Sé que esto es medio ilegal. Pero no me lo... No me lo tengan en cuenta. Por favor. Vale. Quitamos esto. Subimos. Vamos a buscar un par de... Que se yo. Diamantes. Algo por el estilo. Carbón. Carbón me vendría bien ahora. ¿Saben? Por el tema de los niveles de experiencia. Cualquier cosa que deje experiencia. A mí me viene pipí, pipí, pipí. Cosas del... Del Thuncraft. También me vienen bien. Vale. Va también un poco el aire del servidor. Después voy a hablar de esto con... Con los dioses del servidor. Así atentamente. Baila maos. Vale. Tenemos piedras de Levi's. Creo que esto deja experiencia. Que tengo un par de niveletos de experiencia. Si escuchan voces de fondo. Mañana. Mañana. Todas sus dudas serán explicadas. Con goce de razón. Al menos eso es lo que espero. Porque yo también estoy un poquito en la duda. En la dulce duda. ¿Saben? No. Tampoco. No. Si. Se confunde con otra cosa. ¿No? Si. Se confunde con otra cosa. ¿Qué leches es eso? ¿Qué leches? Bueno. Hola pequeña. ¿Qué leches? ¡Ay! ¿Foto con el slime? Ay. Tengo un slime en la cabeza. Fotito. Ay. Que lindo. Vale. El tema. Vámonos con el slime. Aunque es un poquito. Vale. Por lo menos para la fotito estuvo. Sabía que iba a pasar eso. Porque estos slimes duraban poco. Solo que yo no me acordaba el por qué duraban poco. Mira. Una bola de slime que me llevo. Así de rizas. Vamos a llevarnos. Carbón. Dije que había por aquí. No. Pero hay un poquito de hierro más. Miren. Cuando no lo busco. Aparece. Cuando lo busco. No aparece. Vale. Aquí hay un spawn de arañas. Bastante potentado. El cual nos vamos a llevar. Vamos a reventar estas dos arañas. Estas tres arañas. Que la experiencia me dejan. Y niveles. Niveles que es lo que más necesito. Ostras. Cuántas arañitas que hay. Aquí no. Bueno. Aprovecho los niveles de experiencia full. Once niveles de experiencia. Loco. Once nivelitos. Que me vienen bien. No tendría que estar enfrentándome a enemigos. Ya les digo yo. Ya les digo yo. Para quien no ve un cofre. Bueno. Me llevo hierro. Nos volvemos a la casa. Y como este viene siendo un capítulo bastante raro. Voy a empezar las cosas de la casa. Voy a ponerle un pared. Barra home. Barra home. Vale. Ahora nos hacemos TP. Y le voy a poner. Y rompibilidad al pico. Y les voy a mostrar. Como vamos a perfilar la casa. Porque parece que este va a ser un episodio. Bastante más extraño. De. De lo que ameritaba. ¿Saben? Uff. Me quedaron una idea. Primero. ¿Para qué les dije yo que necesitábamos las flores esas nuevas? Pues muy sencillamente yo tengo aquí flores. Estas florcitas que tengo por aquí. Y ya no están más. De risas. Tremendo. Tremendo. Me dejan barro. Vale. Aquí están. Aquí hay tres. La cuarta agradecería que esté dentro de la bolsa de flores. No está. Vale. Aquí. 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 Olvídenlo. No. Ya. Ya ni pregunto. No sé por qué debe estar ladrando un lagazo al servidor. Ahí lo acaba de dar. Vale. ¿Para qué queremos esto? Bueno. Nosotros queremos estas florcitas. Porque aquí tengo mi. Aquí está. Mi establecimiento de lo bambú. Y primero. Para poder transformar la madera que conseguimos en troncos de madera viviente. Eso como primer proyecto. Que vamos a necesitar muchos de estos. Y después para transformar el hielo de estos hielos compactos. Que tengo un montón. Una infernalidad. De estos hielos. Que parece que los rompo. Y no vuelven ahí. No sé por qué. Ah vale. ¿Por qué? Vale. Ponemos este hielo denso. Aquí sale hielo. Y de este hielo simplemente lo ponemos alrededor de una de estas flores. Que lo voy a poner aquí. Para ahorrar espacio. Ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto se va a transformar en hielo compacto. El hielo compacto no se derrite. Y da muchas figuras. Muchas figuras mucho más lindas. De las que nosotros podemos tener. Si lo hago flotante. Y me hago muchas de estas flores. Van a durar para siempre. Y vamos a poder hacer un montón de cosas que querramos. Creo que expliqué todo ese aspecto. Ya está. Vamos a hacer una zona para el Evilcraft. Vamos a lanzar una de estas flores. Una de estas gemas. Así empezamos con el maravilloso mod que es el Evilcraft. ¿Vieron cuando están pensando en otra cosa y están grabando? Y uno dice. Quiero saber. Es mi espíritu yurista. Básicamente el que está saliendo a la flor en este preciso instante. Porque quiero saber una cosita de Chimpnay. Pero voy a tener que esperar. Vale. Nos quedamos con esto. Me llevo esto. 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 Y esto. Vale. Lo tengo todo. Se esparce. Desaparece. No pasa nada. Todo esto lo sabremos en instantes. Vale. Ahora necesito hacer. Conseguir sangre coagulada. Pero no sé si me la dará en la residencia. Voy a ir a hacerme un mechero. Que tenía uno de Flint. En el capítulo anterior. Espero encontrarlo. Que muy posiblemente no. Ya acabo de escuchar que se transformaron las cosas. El Flint. No me digas que se los voy a deber porque no me lo creo. Vale. Ahí quiero buscar un poquito de Flint. Encontraré grava. Ah no. Si estoy en un bioma que no hay. Que no hay grava. Madre mía. Que delicia. Saben. Bueno. Pero se transformó. Aquí me dieron a un no. Bueno. A un no. Vámonos de aquí. Vamos a buscar un Flint. También empezamos con temas de levelcraft. Preparamos el horno de thinkers. Y lamento que este sea un episodio más cortiño. Va. No sé en realidad cuánto durará. Porque lo grabé por secciones. ¿Ven? Este es uno de los pequeños temitas. El por qué. Yo soy un urano ermitaño. Que no recibe gente en su casa. Pero bueno. Más allá de todo eso. Master Pop. Vale. Necesito un pelín de arcilla. De grava en realidad. Que esté en algún lado. A ver por aquí. Hey. Grava. O sea. Lo más típico de Minecraft. Habán. Que no encuentro. ¿Se lo pueden grabar? No. No se lo pueden grabar. No. Está ni igual que yo. No puedo creer que la grava. Que no haya grava. Bueno. A ver. De este lado. No. Con razón subió. No. 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 Me dejan las puertas abiertas todas. No una. Todas las puertas. Muy bien. Eh. A ver. Perrazo. Madre mía. ¿Qué se están escribiendo? ¿Qué falta? Vale. A ver aquí abajo. Bueno. Ahí hay carbón. Que me sirve por la experiencia. Pero más allá de eso. Estoy buscando grava. Cabrones. Eh. ¿Dónde está la grava? Grava. 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 Vale. ¿Me vas a dar el flint? ¿O me tengo que cabrear? ¿Me tengo que grabar el flint? ¿No? ¿Me tengo que transformar en increíble help? Y cabrear un poquito. ¿No? Vale. Vamos a poner todo esto aquí. Bien. Vamos. Vamos. Uno de flint. Al fin. Macho. Y que el flint más el hierro que tengo en la casa. Home. Eh. ¿Qué cosas tenías? ¿Te ayudo? Va a haber un quilombo aquí en este servidor, chicos. Te las devuelvo. Devuélveme estas. Pim. El tema. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a poner cosas en un cofre que van a ser esta madera. Vamos a agarrar un poquito de hierro. Voy a mostrarles cómo se transformó el hielo compacto. Voy a dejar un poquito de cosas aquí que no me valgan. Madre mía. Voy a tener una de cosas en los cofres que no va a ser ni medio normal. Y eso que empecé este capítulo crastiándome una herramienta para no tener muchas cosas en los cofres. Bien. Ponemos esto aquí y esto aquí. La sangre ya se tuvo que haber coagulado. Miren. Estoy dentro de todo. Ahora vamos a experiencia. Vale. Dentro de todo. Minimizando el tiempo o utilizando, optimizando el tiempo. ¿Va? Vale. Vale. Nos quedamos con esto. Me dio 7. No me alcanza. Muy bien. Necesito matar enemigos. Si enemigos puede ser que haya aquí abajo. A ver. No. Bueno. Hacemos una fachada para el horno de Thinkers. Ya para el siguiente episodio haré todo esto. Madre mía. Esto no es de Thinkers. Me gustaría ver algún enemigo en la pantalla. Cosa de poder extraerle sangre. A ver. ¿Cuánto le queda a esta jeringuilla? No. No alcanza. Son como mil milibuckets cada una de... Cada una de sangre. Que el horno de thinkers va a estar un poquito separado. Lo voy a hacer en esta zona de este costado. Va a ser en la primera estructura que voy a hacer en un segundo piso. Aquí. ¿Vale? El horno de thinkers tiene una base de 9x9. Vale, vale, vale. Y con espacio para las vaccines. O sea, aquí. Un espacio. Así, así, así. Vale. Yo voy a interactuar de esta cara. Voy a completarlo todo. De esta forma. Así. Así. Vamos a romper aquí. El horno, creo que básico de thinkers, tiene 3 de altura. Voy a completarlo todo, ¿saben? Porque si no, se me va a complicar. Ahí estamos. Ahí estamos. Quitamos este de aquí. Bien. Bien. Ahí estamos. 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 Un piso más. A ver si llego con los bloques que he desperdiciado en la parte de abajo. Creo que no. Sí, sí. Llego. Así que nada, chicos. Este ha sido todo el capítulo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Disculpen si ha sido más corto. Hemos empezado un poquito con todos los mods. Pensaba traerles otra cosita hoy. Pero necesito avanzar un poco. Y saben que yo lo hago de esta forma. Para el siguiente episodio vamos a empezar bien con el montaña. Voy a encargarme de reunir todas las cosas. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de... Ah, no. Tengo que mostrarles una cosita más. Esto. No toque de seda. Irrompibilidad. Vale. Vamos a hacer así. 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 Cuatro. Vale. Encantamos. Vale. Y eficiencia... Tres. Vale. Listo. Ya estamos. Ahora. Voy a mostrarles que es lo que conseguimos en la parte de atrás de la casa. Y ven. Ahora vamos a poder obtener hielo del compacto. Que el hielo compacto. Madre mía. Es que esto ya pica. Pica que da. Uff. Vale. Necesito toque de seda. Ya me acordé. Es exactamente el mismo error del capítulo anterior. ¿No? Bueno. Nada. Me llevo estas cosas de aquí. Para eso quería los niveles de experiencia. Fuck. Vale. Voy a llevarme esta florcita. Esta florcita. Y nada chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!